Desde el año 2020, cerca de 160.000 mujeres han recibido de la Administración Distrital, en especial de la Secretaría de Desarrollo Económico, diferentes acompañamientos en que han fortalecido modelos de negocio de mujeres y de esta manera han buscado reducir la brecha de género en la ciudad. Desde el sector público como desde el sector privado hay muchas oportunidades, hay muchos acompañamientos. No tengan miedo a levantar la mano, entre todas nos podemos apoyar. La Secretaría de Desarrollo Económico destacó que durante los últimos tres años la ruta del emprendimiento ha fortalecido 826 emprendimientos con base en tecnología lideradas por mujeres. Los proyectos que han recibido acompañamiento se encuentran en su mayoría en etapas de ideación, preincubación e incubación. Desde la Alcaldía de Medellín estamos convencidos que para lograr un desarrollo económico tenemos que cerrar las brechas de género. Es por eso que resaltamos que la Secretaría haya acompañado a más de 160.000 mujeres en todo el cuatrienio, pasando por formaciones, conexiones con el empleo, capacidades en términos empresariales. Desde la estrategia compra hecho en Medellín, unas 1.300 mujeres se han beneficiado de los procesos de comercialización, eventos, ferias y las plataformas digitales, desde donde han podido mostrar sus productos y crear contactos con compradores a futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!